Baruchat Adonai, Elohenu Melecha Olam, Asher Kideshanu, Bemitspotat Betzibhanu, Lejit Atef Betzitzit. Mes hermanos, bienvenidos a esta enseñanza más, en la cual estaremos hablando el día de hoy acerca de los tzitzit o las borlas que se usan en el manto de oración. Bueno, debemos de comprender que la importancia del talit se concentra en este hilo que se llama tzitzit. Este es un mandamiento el cual encontramos dentro de la Torah y aplicada en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento. El manto de oración grande que estoy usando es el talit gadol, el manto grande de oración. Hay dos partes dentro de las escrituras donde el Eterno ordena a Israel usar un tzitzit. En números 1538 leemos lo siguiente. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Entonces, el mandamiento es que se hagan unas franjas y que dentro de las franjas tengan un cordón azul. Hay un argumento en cuanto al verdadero color azul, se había perdido el color. Algunos rabinos dicen que ya se encontró el color tegelet, correcto azul. Pero debido a este argumento, muchos talitot vienen con el hilo blanco. Los tzitzit tienen como objetivo que el hombre tenga una conciencia divina directamente enfocada a la Shekinah o a la presencia de Dios. Esto es debido a que los tzitzit con el tegelet tienen este color azul, el cual alude al mar, el cual alude al cielo y el cielo alude al trono de Dios. Todo esto en el color azul. Por lo tanto, los tzitzit nos conectan al verlos con el troloceno celestial y nos recuerdan de los 600 mandamientos que se encuentran en la Torá. El segundo verso dentro de la Torá, donde encontramos la ordenanza de el tzitzit, se encuentra en Deuteronomio 22.12. Entonces, claramente necesitamos dos testigos para este mandamiento. De Deuteronomio 22.12 dice lo siguiente. Teras flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. Entonces, está hablando de un manto con cuatro puntas que utilizaban como vestimenta en aquellos días. El equivalente a este manto es el talit gadol, el que tengo aquí conmigo. Claramente, en Deuteronomio 22.12 dice de cuatro puntas. Este manto de oración tiene cuatro puntas, es una túnica, es un manto rectangular y tiene tzitzit en las cuatro puntas. Cuenta con cuatro tzitzit. Uno, dos. De este lado, en las dos puntas de la derecha y de igual forma en las dos puntas de la izquierda. La forma cefardita, una de las formas en las cuales se pueden amarrar los tzitzit es por medio de cuatro nudos con la numeración 10, 5, 6, 5. El número de nudos. El número 10 en gematria equivale a la yot. El número 5 equivale a la hei. El número 6 a la bab y, pues como dijimos, el 5 a la hei. Por lo cual, estos cuatro nudos, cuatro diferentes sets de nudos equivalen al nombre divino yot hebab hei. Por lo tanto, también se lleva el tetagramatón o el nombre divino dentro. En estos tzitzit aludiendo a la presencia divina a la cual todo observante de la Torah se debe someter. Es totalmente incorrecto utilizar un tzitzit en el pantalón. Aquí me puse, esto no es un tzitzit, pero me puse esto de ejemplo. Las personas se cuelgan un tzitzit que arman ellos mismos y lo ponen en su pantalón. Esto, en el lugar donde se ajusta el cinturón, se ajustan estos tzitzit. No es bíblicamente correcto hacer esto. Porque como vemos en Deuteronomio 22.12, esto contradice las escrituras. Por lo tanto, es algo que no debemos de practicar. Es una práctica totalmente incorrecta. Si queremos traer un talit todo el día, podríamos usar algo así como ese talit katan. Es una playera blanca, la cual tiene cuatro puntas. Vemos que esta playera tiene cuatro puntas. Está, digamos, tejida para poder abrirse debajo de las mangas en cuatro puntas. Tienen un botón por el cual se puede amarrar para mantenerse ajustada. Pero tiene los cuatro tzitzit de igual forma. Es el talit katan. Por lo tanto, hay que tratar, si vamos a intentar hacer esos mandamientos, hay que aplicarlos de la forma correcta. El tzitzit por su nombre y forma de descripción aluden a los 613 mandamientos que encontramos dentro de la Torah. Ya que en gematría tzitzit equivale a 600, a la cual agregas 8 por el número de los hilos y 5 por el número de los nudos, obtenemos la suma de 613 mandamientos. Esto nos indica que los tzitzit aluden a los libros de Moisés. Los ocho nudos sugieren y aluden a los órganos corporales que inducen al hombre a pecar. Estos ocho órganos son los oídos, los ojos, la boca, la nariz, las manos, los pies, los genitales y el corazón. Y todo esto debe ser sometido para santificarlo. Es por eso que la Torah dice que vean estos tzitzit. Hermanos, el talit tampoco debe ser usado como una forma de cubrir una mesa, como un adorno, cubrir un púlpito. El talit no es una decoración. El talit es una forma en la cual el pueblo de Israel cumple uno de los mandamientos, como lo ya leímos anteriormente. Usarlo de una forma irrespetuosa como un adorno es también totalmente incorrecto. En Lucas 8.43 leemos que una mujer con flujo de sangre, con doce años con flujo de sangre, vino por detrás y tocó el borde. En griego el kraspedón de su manto, del manto de Yeshua y al instante ella paró de sangrar. Aquí es uno de los ejemplos que encontramos en el Brit Hadashah del Nuevo Testamento de Yeshua usando un talit, un manto de oración con los tzitzit, con los bordes, al cual esta mujer se sujetó y trajo sanidad a su vida. Malaquías 4.2 dice lo siguiente. Más a ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldrán y saltarán como los becerros de la manada. Ese manto de oración parecen alas y la mujer se sujetó del manto de oración, de este sol de justicia. Como dice Malaquías 4.2, este manto de oración o estas alas le trajeron sanidad a esa mujer. Por lo tanto vemos un sentido espiritual en el cual las alas representan este talit o este manto de oración. Representa que cuando estás en oración te extiendes o te elevas a un nivel superior, que somos como ángeles al momento de estar frente a frente en una conexión directa al Señor. Y claramente esto es por el sol de justicia, por Yeshua, nuestro santo Mesías. Bendito sea su nombre.